Periodistas sudamericanos celebran el gol de Paolo Guerrero, que debutó este jueves de manera oficial con Liga de Quito contra Ñublense. El popular depredador aprovechó la confianza que le dio el director técnico Luis Sueldía, ya que se encargó de marcar el 1 a 0, nicotanto de la liga en el propio país sureño. Prensa de diferentes países de América, resaltó la gran calidad técnica que tuvo en la manera de parar el balón y finir con mucha tranquilidad. Incluso remarcaron que a pesar de su edad, sigue con la vigencia intacta de aquel delantero de años anteriores. Sin duda el delantero nacional solo recibió halagos y elogios. Recordemos que Paolo tendrá otro nuevo debut en la liga ecuatoriana este lunes ante Deportivo Cuenca. Si te gustó el vídeo suscríbete activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.